Y ya Lizbeth toda maquillada, no llegó aquí maquillada, llegó niñita, niñita, santita, santita Y enamorada, que maravilla de la vida Cooperen con nuestro gran festival de radio amigos llamando ahora mismo al 756-8970 y 1-800-981-6670 Nosotros dependemos de ustedes y la programación también depende de ustedes De lo que ustedes puedan aportar para que se ve este tipo de programas para todo Puerto Rico que ciertamente se lo merece Cucho debe estar celoso, ¿qué opinan? ¿Cómo voy a estar celoso? Estoy, como dice la canción, encantado de la vida Si con esta magia que se ha dado aquí, esto es en vivo señores, no es lo mismo oírlo Es ver a estos dos jóvenes mirándose uno al otro, comunicándose de corazón a corazón Pegando ese instrumento al pecho y dejando que el corazón y el sentimiento hable Eso es, por eso es la importancia de apoyarnos aquí en programas como Cantapueblo Donde aflora el talento, donde participa el talento puertorriqueño Jóvenes que llevan toda una trayectoria desde sus padres Y están aquí hoy demostrándonos la calidad y la versatilidad de su sensibilidad No solo para Puerto Rico, sino para el mundo Eso es Cadenas Radio Y hoy hoy han venido a regalarnos su talento en este programa con sus interpretaciones en vivo Pero más allá de eso, también han sido tan generosos que nos han traído dos de sus producciones Para obsequiarle a usted en agradecimiento a su aportación hoy a Cantapueblo Las aportaciones de los Radio Amigos nutren la programación local de Radio Universidad Toda esa investigación, todas esas colecciones musicales se nutren directamente de su donativo Así que usted es el auspiciador de este programa Llámenos ahora al 756-8970 756-8970 O si estás fuera de Puerto Rico Al 1-800-981-6670 981-6670 Con el 800 Te enviamos esta música maravillosa De los hermanos Sanz A donde quiera que tú estés